Hola amigos de este bello arte que es la orología. La verdad es que el mundo es un lugar mágico y solo hay que mirar con los ojos de un niño todos los acontecimientos que pasan por tu vida para comprobarlo. En este sentido yo para celebrar de algún modo a mi manera los sucesos más destacables que acontecían en mi vida pues siempre he tendido a celebrarlos mediante un reloj que me recuerde ese acontecimiento particular. Los grandes contratos, ocasiones especiales, bueno, mujeres y sobre todo nacimientos. Cuando nace algún familiar de mi familia compro un reloj y lo modifico para que siempre me recuerde ese momento. Y mágicamente esta última noche de mayo de 2022 el cielo nocturno se ha complacido en precipitar una infinidad de estrellas fugaces. Y la verdad es que cuando dos acontecimientos maravillosos se solapan pues la vida adquiere esos tintes mágicos de los que he hablado con anterioridad. Así que mientras miles de tower cúlidas surcaban los cielos nocturnos treviñeses pues yo lo que hice para recordar este día fue cambiar la corona de este reloj Timberland por una que tuviese una estrella de este modo pues yo creo que jamás mientras tenga este reloj se me olvidará la noche que nació mi sobrina. Pero más allá de consideraciones privadas que atañen al ámbito de lo personal lo que podemos decir de los relojes Timberland es que son unos relojes francamente duros unos relojes que están hechos al igual que la ropa de esta marca para ser unos relojes resistentes, unos relojes que transmitan dureza y que en nuestra muñeca pues se puedan enfrentar a las labores cotidianas más exigentes. Pero hagamos un somero recorrido sobre qué nos ofrece la marca de relojes Timberland. Lo cierto es que algunos de sus relojes han sido fabricados por Timex para la marca Timberland ni es nada más que otros, esto es difícil de asegurar, pero parece que provienen de China. La verdad es que en cuanto al mimo y al cuidado pues estos relojes se fabrican en acero y como sus botas son de una excelente calidad, sobre todo en lo que al cuero de sus correas se refiere. La verdad es que los detalles también están cuidados con un mimo excepcional y cuando se tiene una de estas piezas en la mano pues la primera sensación es de que está correctamente ejecutada. La verdad es que estos relojes, muchos de ellos llevan movimientos millota pero en los casos en los que he abierto yo los relojes son movimientos Epson sumamente básicos. En los dos relojes que os enseñaré a continuación es este tipo de movimiento el que lleva. Por lo demás ya veríamos como estamos ante un conjunto de piezas de orden ecléptico pero en el que mayormente sobresalen sus relojes de características deportivas. Esta pieza sería una buena muestra de ello, un reloj de estilo Diver sumergible a unas 20 atmósferas y que nos presenta una corona roscada, un bisel giratorio en acero de factura bastante sólida y una tapa roscada que en teoría nos debería permitir sumergirnos hasta cierta profundidad. Ahora bien las correas de cuero muy bien elaboradas, quizá no sean lo más indicado para este menester. Ahora bien, estos relojes son unos relojes caros, habrá quien diga zapatero a tus zapatos y no le falta razón ya cuando queremos pagar o si vamos a pagar 150 euros por un reloj de este tipo pues nos tendríamos que enamorar de él. 100, 150 euros pues nos dan para conseguir relojes de marca relojeras. Ahora bien, como para gustos tienen que estar los colores, lo cierto es que este tipo de relojes pues tienen un público y desde luego hay que respetarlo. Evidentemente, ¿cuál es la ventaja? Que al ser relojes con unas grandes tiradas, se pueden encontrar a precios sumamente económicos en los diferentes outlets, con lo cual, pues... Lo cierto es que estos precios de lista se ven ampliamente rebajados con ofertas del 50, el 60% y es ahí donde son una buena opción. En este sentido, podremos encontrar este tipo de relojes, pues ya sabéis, en los diferentes o diferentes outlets, ofertas de internet que vosotros podréis encontrar a unos precios que ronden los 40 euros, 50 euros y en estos precios, estos relojes sí que son recomendables. Y más teniendo en cuenta sobre todo cómo ha subido todos aquellos productos económicos que nos llegaban desde China. Por lo tanto, pues aunque estrictamente estos relojes no estén dentro de lo que podríamos considerar relojería tradicional, su buen hacer y sus fiables movimientos de cuartzo están ofreciéndonos unas alternativas realmente interesantes a día de hoy. Con lo cual, pues este tipo de relojes, como podéis ver, pues se muestran realmente válidos sobre todo para su labor fundamental que es ofrecernos la obra. En cuanto a los diseños, pues vais a tener diseños para todos los gustos. Pues en este caso yo he optado por un diseño discreto, un diseño cuadrangular, unas medidas que curiosamente resultan extrañas en relojes de este tipo, es decir, unos relojes pequeños de 39 milímetros. En este caso, bueno, ya veis que le acabo de quitar la pegatina y me ha dejado un poquito, un poquito manchado la trasera. Esto es debido a que, bueno, pues seguramente el reloj llevase demasiado tiempo. Acto seguido le he cambiado la corona y he podido ver el movimiento Epson en su interior. Un movimiento que a mi juicio quizá es de menor calidad que los miyota, pero que desde luego ha demostrado su solvencia, pues ya durante largos años. En cuanto a la caja, como ya os he dicho, un tamaño discreto. La tapa, pues a presión. Las correas son de muy buena calidad y esto es interesante porque muchas veces cuando se compra un reloj, las correas de cuero vienen a ser de una calidad deficiente. Sin embargo, Timberland este hecho lo cuida bastante, no en vano, pues es una marca que nos ofrece botas también de un cuero con una calidad excepcional. El reloj es ciertamente bonito y tiene unos contornos cepillados que contrastan con su pulido frontal. Un pulido que lo hace brillar de manera considerable. Y la verdad es que contrastando con la mayoría de modelos que tiene Timberland, pues este reloj lo que nos muestra es unas líneas clásicas y elegantes que desde luego a mi me parecían las indicadas para en cierta medida hacerle esta pequeña modificación de la estrella. Su precio fueron 22 euros más gastos de envío y este reloj pues me imagino que más allá de las correas que son de una calidad, como veis, bastante buena, pues el reloj habrá estado parado bastante tiempo. Este hecho creo que queda bastante claro por los restos de pegamento viejo que ha dejado la pegatina en cuanto se le ha quitado la estrella. Pues bueno, naturalmente no lo iba a hacer en un reloj con un precio más elevado porque naturalmente cada vez que manipulamos nuestros relojes pues corre el riesgo de que algo salga mal. Y quizá lo que más me gustó de este reloj fue su dial sobrio y discreto. Un estilo también bastante comedido y pues unas formas de corte clásico. En definitiva, un reloj que va a poder ir acorde a cualquier situación. De hecho, muy seguramente este reloj, como muchos otros, lo regale. En este caso, naturalmente, al padre de la criatura. Así que yo creo que llegado este momento, lo más indicado será ponernos esta pieza en la muñeca. Pues el reloj quedaría tal que así. Y con esto yo creo que ya solo me queda despedirme, deseándoos como siempre que tengáis unas vidas largas y felices y que ya sabéis, al nacer todos parece que llegamos llorando, pero si hemos vivido lo suficientemente bien, seguramente cuando nosotros muramos habremos de partir con una amplia sonrisa. Así que ya sabéis que nuestros relojes sean el instrumento que mida nuestra felicidad.